Aproximadamente siendo las 3 de la tarde, el pasado sábado 15 de octubre se encendieron las alarmas de los organismos de socorro y autoridades policiales de San Gil. Esto ante el llamado recibido por parte de una empresa de deportes de aventura donde manifestaban que se había presentado un accidente en la práctica de canotaje. Allí, un turista se encontraba grave de salud, al parecer producto de una inversión, lo cual ocasionó que el hombre de 53 años de edad ingiriera abundante agua. Unidades policiales se desplazaron al sector, esto es del municipio del Páramo, más exactamente kilómetro 7 vía San Gil-Charalá, donde pues llegan al evento ya la persona que había sido, que había presentado el accidente, había sido ya remitida a la clínica del municipio de San Gil, en donde lastimosamente minutos después fallece. El hombre fue identificado como Rafael Humberto Monroy Abella, de 53 años de edad, proveniente de Tunja, Boyacá, y se encontraba en San Gil, departiendo con su familia durante los días del puente festivo. Tan pronto se conoció el fallecimiento del turista, la escena es tomada por las autoridades investigativas, en este caso Sijín, quienes realizaron el levantamiento del oxiso, igualmente se emprendieron las actividades de indagación para corroborar las causas que generaron este lamentable hecho. Por el momento manejamos un accidente y una muerte por inmersión de esta persona, pero se inicia la investigación por parte de Fiscalía para determinar ya si se presenta alguna culpabilidad por alguna parte en el caso de la muerte y el fallecimiento de este turista. Según manifestaron algunas personas que presenciaron esta situación, durante el recorrido se presentó un vuelco involuntario de la balsa. Inmediatamente el instructor que acompañaba a los turistas procedió a invertir de nuevo el bote para proceder a regresar a cada uno de los integrantes de la expedición. Sin embargo, uno de ellos presentó inconvenientes presuntamente al momento de respirar. Ellos proceden a hacer el RCP, se levanta el plan de contingencia, ellos informan a nuestra oficina y se informa a las diferentes participantes para que por favor nos colaboren en esta eventualidad. Se hizo pues todo el procedimiento, se entregó con pulso en la clínica y ya de ahí pues en la clínica también hicieron el respectivo procedimiento para intentar salvarle la vida al señor Rafael, quien desafortunadamente pues perdió la vida. La representante de la empresa de deportes extremos Planeta Azul manifiesta que en ningún momento se presentó negligencia por parte de su personal y lastimosamente este hecho se debió a un accidente. Es de recalcar que según las autoridades Planeta Azul, que lleva 19 años desempeñando estas actividades en la región, en el momento cumple con todos los requisitos para ejercer esta actividad, dentro de ellos los seguros obligatorios. El reporte que tenemos es que la empresa pues estaba en estos momentos prestando un servicio en una canoa en donde normalmente tiene capacidad para ocho personas, en ella iban seis, no había ningún tipo de sobrecupo. Además fue una persona que en su momento pues se le, como a todos, se les ha dado las instrucciones respectivas, las recomendaciones que por protocolo tienen que seguir, como también la inscripción o el seguro, que en este caso es a colasistencia, pues se le dio. Entonces creo que continuaron los protocolos de seguridad al pie de la letra, pero repito, se presenta un hecho que es materia de investigación. Las medidas preventivas establecidas antes, durante y después de practicar algún deporte extremo son rigurosas, manifestó la representante de Planeta Azul. Como por ejemplo, para canotaje, cada aventurero debe portar póliza de salud. Además recibirá casco protector, chaleco, salvavidas y remo. Se les dicta una charla técnica de seguridad, en el sitio de partir de la actividad se les dicta también una charla técnica de seguridad, una charla de comandos, donde se les advierte efectivamente de los posibles riesgos que se pueden encontrar durante el recorrido. Respecto a la muerte de Rafael Humberto Monroy Avella, de 53 años de edad, según los profesionales de la salud, se debió a una broncoaspiración. Igualmente algunos testimonios indicaron que el ciudadano había almorzado minutos antes de emprender la actividad, lo cual al parecer dificultó su respiración al momento de ingerir abundante agua. Telesangel manifiesta las más sentidas condolencias a familiares y amigos de Rafael Humberto Monroy Avella.